Hoy vamos a hablar de una pieza que casi nadie revisa y que siempre pasa desapercibida y se trata del sensor que va en los rieles de los inyectores. Este sensor puede darnos muchos problemas relacionados con el combustible y otras más que comentaremos a continuación. Este sensor como dije va ubicado en el riel de los inyectores y su función es bastante simple, solamente mide la presión de gasolina y manda una señal a la computadora para abrir o cerrar el inyector dependiendo de lo que el motor necesite. Pero cuando este sensor tiene problemas puede provocar fallas como alta o baja presión de combustible, pocas revoluciones, dificultad para arrancar o problemas de encendido. Así que si tienes un problema como los anteriores no está de más revisar el sensor del riel de los inyectores. También existen otros métodos para saber si este sensor está bueno o no. La primera y la más lógica sería utilizar el escáner. Cuando nosotros conectemos el escáner va a arrojar los siguientes códigos, el P0190 y el P0191. Esto significa bajo voltaje y la causa puede ir desde muy poca gasolina, la bomba deficiente, cablado defectuoso o el sensor dañado. El P0192 quiere decir que hay un cortocircuito y el P0193 quiere decir que la presión no está adecuada al riel de combustible. Esto puede ser porque el filtro de combustible está malo o porque la bomba está deficiente. El P0194 significa que la señal está errática o no corresponde a lo que debería. Lo otro que podemos hacer es mirar el cableado e inspeccionar todo. Que nada esté quemado, que nada esté roto y también puedes conectar un manómetro para medir la presión en el riel. Lo otro que puedes hacer también es limpiar el sensor, pero si las fallas persisten es necesario su reemplazo, ya que si tienes todos los códigos anteriores, limpiaste el sensor y aún así las fallas siguen, necesitas cambiarlo. Espero que el video te haya gustado, coméntame tu falla en los comentarios y la resolveremos. Nos vemos en la próxima.